Esta canción, te quiero mucho, gracias por venir. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas, quisiera que sepa, que bien sois usted. Por esa paciencia y finita cuida, las dos mismos pasos que suelo tener. Aquí la esperanza me he abandonado, pero ando extrañando a charlar con usted. Yo recuerdo que el día que nos despedimos, la huiré, pedíme que todo irá bien. Señora, me diga, ¿cómo es que se vive con esta nozana tan grande no sé? A veces parece que no me restito, pero otras me ayudan a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedar a su lado otra vez. Y oír que me cuenta, me muevo los puntos, junto a la ventana como en la piñe. La lana, la lana, la lana, la lana, la lana. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvidan y también Que apenas camina por el sol escribo A ver si se alegra y mejora otra vez Recuérdeme abuela, no olviden que se te Que llegue sus plantas y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si yo la imagino tal cual la ve No importa si aquí debe irnos a atrás o no Lo único cierto es que quiero saber Si llegan las tardes, si cuidan las flores Si espero mis pasos a la tardeza Y vuelvo a la vez Me vuelven un poco Aquí vuelvo a ir, empieza a llover Los niños verán, no sienten las estrellas Y ya no da, que vino a buscar La 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 Gracias.